Así que bueno, gente, si no vieron The Hand for Gollum, esta misma película está acá. Bueno, quédense tranquilos que ahora Warner devolvió el video. Y les voy a dejar el link, acá les dejo el link, a mi canal secundario, donde cuando yo vi que Warner les había eliminado el video, yo tenía una copia, entonces lo subí a mi canal secundario. Así que uno, punto número uno, suscríbanse a mi canal secundario, ya les dejo el link. Toquen ahí, es un click nada más, te suscribiste y ya está, ya con eso me ayudás. Y dos, ahí tenés The Hand for Gollum, ahí tenés la película. La tenés en inglés, subtitulada en español. Pásasela a todas las personas que les pueda llegar a interesar, porque no sabemos si. Si Warner lo volverá a eliminar, no lo sé, pero no importa. Pásaselo porque está bueno, mírala, también fijate qué te parece. Y lo que sí tenés en cuenta, y si se lo vas a pasar a alguien, tengan en cuenta que The Hand for Gollum, es una película de 2009, es una película vieja, que se hizo por un estudio completamente independiente, un grupo de amigos que lo hicieron como pudieron, lo hicieron completamente a dolor, sin nada de presupuesto, y además con la animación de Gollum, está hecha por computadora, una computadora de 2009, casera, ¿sí? Casera, no un estudio, o sea, el logro que hicieron es impresionante para los recursos que tenían, ¿sí? Porque van a decir, los efectos especiales son malos, y sí, imbécil, costó 3.000 libras, no son 400 millones de dólares, como por ejemplo The Marvels, por ejemplo, y sí, o Ant-Man y la Vispa, con tecnología de superproducción de computadoras de ahora, y sí, así que aviso por eso, pero nada, en ese caso está bien. Bueno, Born of Hope también está buenísima, sí, sí, sí. Una cosita, me hicieron acordar con eso. De Hand for Gollum también, muchos dicen, ¡eh, pero no me interesa Gollum! Mirá, en esta misma de Hand for Gollum, el protagonista no es Gollum, o sea, la búsqueda de Gollum es la esencia, es lo que tienen que hacer, pero el protagonista es Aragorn, o sea, lo ves a Aragorn buscando a Gollum, ¿sí? Con eso creo que también se conviene un bait por parte de Amazon, por parte de Warner, perdón, porque de Hand for Gollum puede ser que el objetivo sea encontrar a Gollum, pero en realidad la historia pasa por todo lo que va sucediendo a través de Gollum, y todo lo que sucede a través de Gollum es importante, es interesante, incluso más que el mismo Gollum. Entonces, bueno, eso, o sea, con eso tenés la oportunidad de, si lo hacen bien, si lo hacen mal como el videojuego, nada, olvídate, pero si lo hacen bien, tenés la oportunidad de ver Mordor, el Bosque Negro, las minas de Moria, personajes importantes como Aragorn, como Gandalf, como Franville, y bueno, un montón de cosas, o sea, sí tenés, tenés, y te podés inventar algunas cositas también que no alteren el canon, también, sí, lo podés hacer, si lo hacen bien, si lo hacen bien, y ahí está la clave. Así que, por eso, no, no estoy comandando el bait de eso, de Warner. Por otro lado, si vamos a ponernos quisquillosos, el Señor de los Anillos se llama la obra, y el Señor de los Anillos, o sea, el protagonista y todo es destruir el anillo, el anillo único, y el protagonista es Frodo, Aragorn y todos los demás, así que no sería la primera vez, por eso. Lo más probable es que Aragorn sea el protagonista, tal cual, tal cual, y también que eso, que sea una excusa para contarme un fragmento de la historia de Aragorn, capaz. Pero bueno, de nuevo, teniendo todo el legendarium, teniendo todo eso, ¿es la opción que yo elegiría? No, no. No sería la primera opción, o sea, yo lo elegiría, pero después de tres, cuatro películas, sí. O sea, tipo como Marvel, cuando tenía que ser el MCU que tenía que meter una película en el medio, entre dos importantes y una en el medio, como para, bueno, mantener. Bueno, así, yo lo metería así. No arrancaría con esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hicieron. Para la próxima en vivo, quiero hablar más de esto, de si existiría la posibilidad de otro actor como Aragorn o como Gandalf. Eso me gustaría preguntarles. Pero bueno, antes que vayamos terminando, terminando, recuerden que mañana estamos en Twitch. Mañana, sábado, estamos en Twitch viendo Fallout, viendo el final de la temporada. Así que súbanse ahí. Y si no, bueno, igual síganme en Twitch para que de esa forma veamos otras cosas o propongan ustedes que otras cosas se pueden llegar a ver. Como les decía antes, lo que me pasa a mí es que me desmonetizan muchísimos videos y muchísimas cosas. Así que eso me llevó a probar otras alternativas. Y una de esas es Patreon. Esto lo hablé con la gente de Twitch en el último directo. Me abrí un Patreon. Así que nada, bueno, si quieren colaborar, todo es importantísimo. Esperen que voy a poner el chivo porque si no, no se puede. Acá, ponemos el chivo. Es que Guido está viejo, sí. Sí, 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 está viejo. Si quieren colaborar, toda ayuda es fundamental, es importante. Pueden por Patreon, que es la nueva forma. También pueden, si no, por, de otra forma más directa con Mercado Pago, si están dentro de Argentina. Y si no, si están fuera con Paypal también. Y otra de las formas también de colaborar es haciéndose miembros del canal de YouTube. Ustedes elijan. Cualquiera de las formas, todo es súper agradecido. Y realmente, en serio, a mí me ayuda muchísimo, sobre todo con este tema de la desmonetización que me tienen un poquito las pelotas llenas. Las cosas como son. Así que, nada, en serio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ayudan y colaboran. Hasta ahora, ¿qué opinan de todo esto de Gollum? ¿Qué tienen miedo? ¿Piensa que puede funcionar? ¿No le tienen fe? ¿Creen que, como digo yo, es simplemente... Para mí es esa, ¿eh? Te lo resumo fácil. Son dos cabezas, o sea, dos corporaciones multimillonarias. Guarden por un lado, Amazon por el otro, jugando un ajedrez, y están jugando a las fichas, ¿sí? Esto es así, para mí. Y Guarden ahora, le tocó jugar, jugó. Y lo puso en jaque a Amazon. Vamos a ver Amazon con qué nos sale. No descartaría, porque Amazon ahora tiene que sacar la segunda temporada, si es que lo hace. No descartaría que Amazon salga con otra idea, como les dije, que dice, bueno, ahora vamos a sacar una nueva serie. Así, de la nada. No sé. Para mí es eso. No hay que darle tanta vuelta. O sea, cuando lleguen más los días llegados a la fecha de 2026, en este caso, o principalmente con la guerra de los Rohirrim, para fin de año, ya vamos a tener una idea. Ahí podremos ver, ok, bien, viene por este lado o no. Warner le mojó la oreja. Sí, sí, sí. Sí, sí, para mí es eso. Es lo mío. Yo les voy a dar mi voto de fe solo por Peter Jackson. Sí, sí, sí. De nuevo, es que tienen nombres, tienen nombres que son soñados. ¡Soñados! O sea, si fuera en otro momento de la industria del entretenimiento, donde diríamos, wow, qué bueno, qué películas, la época dorada del entretenimiento, del cine y todo, estaríamos llorando y cagándolos al mismo tiempo de hype. Lamentablemente, estamos en la época en que estamos, y bueno, todo nos da cierta desconfianza. Pero si fuera solamente por los nombres, es un Dream Team. Todos nombres impresionantes, todos nombres que decís, wow, qué pedazo de equipo que te armaste. Sin muchas expectativas a ver si sorprenden. Sí, y también por otro lado, Andy Serkis, si bien Gollum no es el personaje favorito de mucha gente, Andy Serkis es un actor muy querido. Dentro de la industria del cine, de todo, es un tipo muy querido. O sea, en entrevistas, en un montón de cosas, siempre la mejor buena onda, siempre. Entonces eso también genera como, ok, bueno, Andy Serkis lo quiero. Tiene eso. Entonces, bueno, es buen actor, pero no tanto director. Sí, ese es un tema con Andy Serkis. Un tema. Como actor es, como actor y como él haciendo de Gollum. Ya está, yo no puedo ver a otro actor haciendo de Gollum. Listo. Dándole la voz, ¿no? Pero como director, no sé. Está bien que va a tener a Peter Jackson asesorándolo. Está bien que va a tener a las guionistas originales. Está bien que va a tener un montón de todas esas cosas. Pero bueno, hay que ver. Por otro lado, digamos, ahí le dije algo negativo. Lo positivo es que es una de las personas que más conocen la Tierra Media y cómo se hacen películas de la Tierra Media. O sea, es así. Él estuvo en todo lo que fue la producción de El Señor de los Anjos y en todas las del Hobbit. Estuvo ahí. Entonces, y lo tiene a mano a la gente que estuvo ahí. Entonces, bueno, si tiene que preguntar o lo que sea, va a estar. Pero bueno, quizás sea este el momento para que despegue y digan, bueno, nos cierra la boca a todos y digan, wow, qué bien, qué grande. Esta era la película que tenía que dirigir y no, oh, Smogli, creo que había hecho. Venom, bueno, también ojo, ojo, también eso, ¿no? Fijate a veces que son directoros que terminan haciendo películas malas y porque el guión es malo también, a veces, pero bueno.